Hola. Hoy les estoy trayendo un estudio de las diez vírgenes que se encuentra en el libro de Mateo 25. Mi nombre es Rosario Acuña Hilton y hoy es julio 24. Espero que este estudio les ayude a entender un poquito más acerca de las diez vírgenes. Empecemos porque ustedes ahí donde se encuentran, si están viendo este video, espero que tengan una biblia con ustedes. Tengo un lápiz o un plumero y una libreta para escribir. Si necesitan apuntar, yo les recomiendo para que no seamos como las vírgenes insensatas. Dice que entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes. ¿Qué es la palabra prudente? Vamos a verlo. Y cinco insensata. Vamos a verlo. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ahí se dan cuenta. No tomaron aceite. Se descuidaron. Y tardándose el esposo cabecearon. Y todas, pero eran todas, se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué es un clamor? Miremos. Esto es impresionante. Aquí viene el esposo. Bueno, meditemos en eso. ¿Cómo se pone usted cuando está esperando al esposo? Cuando se fue al trabajo o que se fue al viaje de viaje. Lo espera con ansiedad. ¿Verdad? Miremos. Aquí viene el esposo. Salir a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus arreglaron sus, ¿qué? Lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. ¿Ve? Cuidado. Porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ok. Ellas le recomendaron para que fueran. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas o apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Bueno, reflexionemos un poquito. Qué triste sería que nosotros nos encontremos en una situación descuidada de esa manera y que no pensemos que cuándo va a venir el Señor si no conocemos ni el día ni la hora. Pero es que no tenemos que pensar así. Hay que prepararnos. Hay que anhelar la presencia del Señor. Dice, Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto digo que no os conozco. Después de que ya uno lo aceptó al Señor, después de que ya que uno estuvo medio ahí en la iglesia. Bueno. ¿Verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir. Y dice, Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. En el libro de Mateo 25 del 1 al 13 encontramos esta leyenda, esta historia que es una advertencia. Vamos a estudiarlo. Primero vamos a ver que nos está diciendo aquí. Sin duda alguna estamos siendo alertados en este capítulo de la venida del Señor y en la actualidad estamos viviendo días muy difíciles y nuestro Padre Celestial desea que estemos apercibidos de su venida. Ahora miremos los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor que ni que ni siquiera deseamos ver las noticias porque lo que vemos a nuestro alrededor ya están escritos en la palabra que habrán de ocurrir y por supuesto no debemos alarmarnos porque todas las profecías bíblicas con referencia a la venida del Señor están siendo cumplidas. Ok. Bien. Esta parte nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que estar bien atentos esperando como cuando uno espera a alguien con todo el corazón que vuelva digamos si se va de vacaciones generalmente nosotros cuando vemos a la persona que llega de un viaje largo nosotros nos alegramos en este en estas digamos nosotros estamos esperando la venida del Señor y es importante recordar que así como él se fue y que está en el libro los hechos así como él se fue él vendrá también porque lo dice en su palabra vamos y miremos el número dos desde hace un tiempo atrás el Señor me había puesto en mi corazón compartir este mensaje y hasta hoy puedo compartirlo aunque aquí en esta plataforma se encuentran unos cuantos pero Dios sabe quienes deben escuchar este mensaje yo no lo estoy haciendo para gloriar mí yo es para la gloria del Señor y porque él los ama a todos yo no quería hacer este estudio pero el Señor me inquietó para que yo lo hiciera cuando Dios nos está advirtiendo que debemos estar preparados para su regreso es como dice su palabra que él vendrá como el ladrón como un ladrón a medianoche ¿han tenido ustedes alguna experiencia en la casa de que alguien se viene y se mete ahí y no necesariamente tiene que ser a medianoche pero puede ser a medianoche para ti que no te das cuenta y estamos distraídos desapercibidos en los quehaceres de la vida haciendo lo que la vida cotidiana nos demanda y no nos daremos cuenta de que hemos perdido la oportunidad que él nos anticipó a nosotros una y otra vez en la palabra está si buscares al señor tu dios con todo tu corazón y tú buscas su presencia todas las veces que tú puedas tú vas a darte cuenta que tú vas a instruirte y anhelar conocer más de él en la carta de primera de tesalonicense lo voy a dar para que vayan ahí un momentico con su biblia el capítulo 5 y el versículo del 2 al 3 a contar hasta 3 1 2 y 3 bueno estamos listos papel lápiz ok vamos allá al número 2 porque vosotros perfectamente que el día del señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán yo no creo que yo sea una profeta pero si dios me ha puesto en mi corazón para compartir este mensaje deseo ser obediente porque si no estudiamos su palabra no podremos saber las señales de su venida ahora el señor compara su venida su segunda venida con una alegre prosección de bodas en la que aquellos que no se han preparado no pueden participar vamos a mirar lo que nos dice dice que si examinamos a Mateo en el capítulo 25 el verso 1 dice nos dice prácticamente que debemos ceñir nuestros lomos y que nuestras lámparas deben encontrarse encendidas ustedes se acuerdan en el libro de Efesios en el capítulo 6 donde dice ceñir vuestros lomos con la verdad para que podáis apagar todos los dardos del maligno se acuerdan de eso bueno si ustedes escudriñan la biblia y buscan en el libro de Efesios ahí el libro capítulo 6 ustedes se dan cuenta en donde habla acerca de la armadura que Dios que el mismo nos dejó y si no la usamos es porque no queremos saber nada de Dios pero en este día te estoy diciendo que busques de Dios para que tus vestiduras sean lavadas tienes que encontrar la forma de buscar a Dios pedirle que te ayude bueno miremos lo que dice aquí dice hay que ceñir nuestros lomos y que nuestras lámparas deben encontrarse encendidas como van a estar encendidas si no busca la palabra que la palabra dice que es la que nos guía toda verdad y toda justicia las recomendaciones es que estemos siempre velando en otras palabras dice pendientes del regreso de nuestro señor lámpara que es una lámpara a ver yo le voy a mi idea de una lámpara lámparas en el salmo 119 y verso 105 nos habla acerca de su palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos las que eran insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas ok miremos eso lámparas las insensatas y prudentes tenían lámparas las ambas tenían lámparas pero qué significa lámpara en la escritura miremos en el salmo 105 verdad no no lo revela lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino ok la lámpara es la palabra de Jehová el evangelio escrito en la biblia y esa palabra es Yahashua Hamashia Jesús el Mesías el morando dentro de nosotros mediante el Espíritu Santo es esa la lámpara que nos alumbra en cualquier situación en cualquier momento y que siempre está ahí para ayudarnos y fortalecernos para hacernos más fuertes espiritualmente aunque a veces desmayemos y nos sintamos solos no importa dice siempre tendremos la bendita palabra de Jehová escrita en la biblia escrita en nuestros corazones el que tiene la palabra de Dios siempre se va a notar que tiene la palabra de Dios cuando tú abres tu boca dice de la abundancia del corazón habla la boca ahora las vírenes prudentes guardaban sus mandamientos y los tenían escritos en sus corazones queridos míos ellas tenían la lámpara las lámparas ellos tenían lámparas es decir tenían la palabra de Jehová morando y viviendo dentro de sí dentro de ellas mismas como una llama que se inextinguible se sabía en el evangelio sabía en cuál era la sana doctrina sabía lo que significaba el aceite en las escrituras por supuesto el espíritu santo ellos sabían todo eso ellas esto es lo que nosotros podemos darnos cuenta de las vírgenes prudentes las vírgenes prudentes eran inmersas en el espíritu en el espíritu santo por supuesto y con juego habían sido derramadas el espíritu santo había sido derramados en ellos sobre ellas en el libro de los hechos 2 17 lo podemos encontrar y en los postreros días verdad derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sobre vuestros hijos e hijas profetizarán en el libro de los hechos 2 17 ahora esto no era un don exclusivo de los israelitas de los israelitas o de los judíos convertidos al mesías queridos míos pues como demuestran en los hechos de los 10 45 se dice se habla de que también sobre los gentiles se derramase el don del espíritu santo miremos las referencias por lo menos en el libro de los de éxodo 25 37 en el libro de reina valera encontramos más referencia dice y le harás siete lamparillas las cuales se encenderá para que alumbre hacia adelante ok en éxodo 27 20 dice también aceite para las lámparas en el 20 dice y mandarás a los hijos de israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas ok aquí estamos hablando físicamente con algo que tú puedes ver pero al llenarse del señor es la palabra y el espíritu santo en el antiguo testamento la única manera que había era de eso miremos en el libro de levíticos 24 1 al 2 si tienen la biblia les voy a dar tres minutos para que vean el libro de levíticos ok 1 2 y 3 ok yo tengo la reina valera yo no sé cuál tienes tú puede puede buscar la reina valera si quieres yo también tengo la otra biblia yo tengo varias biblias que puedo leer pero la que yo escogí fuera reina valera que según es la que más se acerca a las palabras al libro de de hebreo ok dice en el 24 del 1 al 2 dice habló Jehová a Moisés diciendo vamos a ver lo que le dice manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente si es todo el tiempo tiene que estar alumbrando en el libro número 8 también vamos ahí 8 del 1 al 4 vamos a mirar nos va a dar 2 2 minutos no voy a contar 2 1 1 y medio y 2 ok ok número 8 del 1 al 4 habló Jehová a Moisés diciendo ok vamos a ver lo que está diciendo habla Aarón y dile cuando encienda las lámparas las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero bueno en el número 3 nos dice y Aarón lo hizo así encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Jehová lo mandó le mandó a Moisés y dice en el número 4 y esta y esta era la hechura del candelero de oro labrado o martillo desde su pie hasta su flor porque Dios le dio un diseño especial para que hicieran donde poner el candelero tenía flores y era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés así hizo el candelero ahora yo no sé si ustedes han observado o han mirado a veces allá en Jerusalén a donde se encuentra el candelero le dicen la menor ok y es y tiene es bien gigante bien grande que está creo que cerca o no no estoy segura en que en que si en que posición está del del libro de los de la del el muro de los lamentos no sé qué distancia pero está por ahí y y es gigante es grandísima tenía que ponerle aceite para que permaneciera prendida ok en Zacarías 4 2 dice y me dijo a ver voy a ver si podemos irnos ahí Zacarías 4 2 solo le voy a dar 2 voy a contar 2 1 Zacarías 4 2 1 y medio y 2 dice y me dijo qué ves y respondí he mirado y aquí un candelabro candelabro de oro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas ok y sus siete lámparas pero un momentico encima del candelero y siete tubos para que las lámparas que están encima de él bueno si ustedes ven la forma de eso lleva es como una como un árbol prácticamente ya van a saber cómo se manifiesta el señor si no lo han no se han dado no han tenido la experiencia con él en el libro de apocalipsis 4 al 5 dice vamos allá el último libro de la biblia el capítulo 4 ok vamos ahí un momento 1 2 bueno no le dije que iba a contar hasta las 3 pero bueno ya si lo tienen perfecto miremos lo que dice el libro apocalipsis 4 número 5 y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardía ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios que les parece ok mateo 25 verso 2 vamos a la referencia el mateo 13 47 vamos ahí un momentico en la reina valera la red dice así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces solamente piensen en eso de toda clase de peces y mateo 22 10 dice en el verso 10 ¿verdad? saliendo los cielos y saliendo los cielos por los mismos caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados ahora no me diga no me diga que Dios tiene excepción de personas no él no tiene excepción de personas lo que pasa es que los que Dios ha convidado a las bodas no quieren participar ok quien son las 10 vírgenes de la parábola quienes son las 5 prudentes quienes son las 5 insensatas que otros detalles nos revelan Dios nos revela Dios en su palabra respecto a unos hermanos que son prudentes y otros indiferentes digamos que Jesús el Mesías debemos tener en cuenta que Mateo 25 viene inmediatamente después dice que viene después a las señales que Jesús dijo que vendrían antes de su venida y esta parábola viene a cerrar todo ese asunto el momento de este drama es cuando se pasa de este siglo al siglo venidero vamos un momentico a que significa vamos a ver significa que esta parábola es para el tiempo del fin y que estamos viviendo nosotros ahorita nosotros estamos viviendo la gran tribulación estamos en los principios de dolores o sea que esta parábola es para el tiempo del fin y la gran tribulación tiempo tras el cual el mundo entero ya habría sido puesto a prueba y lo que vemos ahí descrito es el resultado de haber sido puesto a prueba unos aprueban y otros desaprueban en una medida proporcional ahora la parábola es un mensaje profético más sobre lo que espiritualmente sucederá en estos tiempos finales habrá un total de 10 vírgenes hay que tener en cuenta eso esperando bodas y la misma mitad de ellas se perderá mientras la otra mitad se salvará antes que todo en el inmenso amor y paciencia de Jesús el Mesía que o quienes son las vírgenes las 10 vírgenes espiritualmente hablando son 10 creyentes o 10 evangélicos o 10 católicos 10 cristianos son 10 testigos de Jehová 10 judíos ¿quiénes son? todos son personas que Dios ha llamado Dios no ha llamado solamente a unos y a otros no 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 a a su ¿verdad? para ser purificados y emblanquecidos como dice en 2 de Corintios 11 2 porque os celo con celo de Dios porque os he desposado a un solo marido para que para presentar presentaros como una virgen pura a Jesús de manera que ahí entre esas 10 vírgenes no hay nadie que no haya sido llamado a conocer ni a desposar a Jesús el Mesías amados míos ese es el primer requisito para hacer de ese grupo ¿viene acaso Jesús exclusivamente por 10 vírgenes protestantes mesiánicos nazarenos caraytas o polígamas esos que van decir creer todas esas personas pero ya veremos un poco más abajo como Jesús lidiará con toda esa gente que no se arrepiente a tiempo Jesús viene por su pueblo Kodesh viene por su iglesia o cuerpo que el mismo fundó y dirigió mediante el Espíritu Santo el cual guía a toda verdad de todos los remanentes los remanentes y las evoluciones y desobediencias del pueblo de Israel ese es el último remanente y la última oportunidad para que haya un pueblo consagrado y listo para ser restaurado y reinar sobre las naciones esto es lo que enseña la palabra contrario a lo que otros digan o enseñen basándose en tan solo parte de la verdad y no en toda la iglesia que tiene a Jesús como ambos fundamentos y cabeza es el único remanente fiel que ocupará puestos de gobernantes y sacerdotes durante el reino milenario del Cordero y que nadie los engañes queridos míos hay montones de religiones de iglesias de asambleas de sinagogas templos salones del reino consagraciones en este mundo y la lista no termina pero Jesús no ha fundado ninguna de esas religiones que no obedecen la la Torah sin embargo Dios si ha estado activamente sacando a gente de esa religión religiosidad para mostrarles su Kodesh verdad y hacerlos vírgenes para sí mismo hablando normalmente que una virgen es una una virgen es aquella persona que no ha tenido relaciones aquella persona que está pura y sin mancha ahora bien que un creyente virgen ese es aquel creyente que no tiene relaciones con el mundo aquel creyente arrepentido y que ha dado la espalda al mundo por fidelidad y amor a quien murió o para rescatarlo de su condición pecaminosa es aquel creyente que se mantiene alejado de las tentaciones y de los placeres del mundo carnal puesto que espiritualmente está casado con Jesús el Mesías en el relato tenemos que cinco vírgenes eran prudentes y las otras cinco vírgenes eran insensatas como puede esto ser posible si se supone que las diez son creyentes como miremos las cinco vírgenes prudentes son aquellas son aquellos creyentes que su vida que tienen una vida de oración están en pie su vida de ayuno vigilia y consagración en una día en una consagración diaria aquellos creyentes que su vida es predicar el evangelio a toda criatura con sus obras no solo con sus bocas aquellos que ya no tienen relaciones ni con coqueteos con el mundo carnal aquellos que han sido transformados de manera radical aquellos que sus gustos ya no son los de antes aquellos que su arrepentimiento ha sido genuino aquellos creyentes que están esperando que venga su amo en cualquier momento y por eso se mantienen prudentes sensatos inteligentes vigilantes alertas espirituales consagrados y no solo por dentro sino también por fuera en primera de salonicense 523 vamos a ir un momentico voy a contar hasta 3 para que ustedes tengan el tiempo de buscarlos allá en su casa primera de salonicense 523 dice 1 2 y 3 y el mismo el ojín de paz o santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro amo Jesús el Mesías se dan cuenta no es cierto no es cierta la doctrina actual que se predica en las iglesias en todo el mundo en cuanto a Dios solo mira los corazones no es cierto que Dios solamente escucha la letra de una canción y nada más no Dios mira el corazón de la persona el Dios todopoderoso es digno de respeto y reverencia Él mira todo todo tu ser todo tu cuerpo la forma como viste la forma como te portas la forma y el ritmo como lo alabas Dios quiere obediencia y no sacrificio ¿qué son las cinco vírgenes insensatas? vamos a mirar son aquellos cristianos creyentes que tienen amistad con el mundo usted ha visto un creyente de todo corazón que esté en las barras tomándose su licor y emborrachándose no porque uno se cuida por lo que dice el Señor en su palabra no dejando todo borrachera dice que no se están congregando y no se están no se están no se están guardando puros sin mancha aquellos que están coqueteando con el mundo carnal desobedeciendo el mandato de lo que habla en primera de Juan 2 15 dice ok miremos otra vez lo que dice en primera de Juan 2 15 miremos si tienen en la primera de Juan 2 15 le voy a dar 2 voy a contar hasta 2 para que tengan tiempo ok 1 1 y medio y 2 dice que no améis no améis al mundo al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él yo quiero hacer una pausa aquí quiero decirles a ustedes que cuando se está refiriendo a la cosa del mundo es que hay muchas cosas que te presenta al mundo que tú quieres agradar y ir con esa misma corriente por porque porque esa es una atracción de las cosas terrenales pero nuestra morada no es aquí en la tierra que es lo que le agrada a Dios que es lo que dice la palabra que le agrada a Dios ahí donde debemos poner a pensar qué es lo que le agrada a Dios entonces vamos a mirar aquí lo que dice aquellos creyentes que están apagando el espíritu que Dios puso en ellos al momento de convertirse aquellos o aquellas personas que aún tienen sus mismos gustos de antes los que alaban y sirven a Dios a su manera los que son creyentes solo para ser ricos no que ser rico es malo es la forma como tienes la riqueza cuidado hermanito y hermanita les digo amigo amiga si estás si estás si estás en estas condiciones ok eres un adúltero o adúltera espiritual eso es lo que quiere decir porque tú estás amando las cosas de afuera cuando tú puedes amar lo que Dios si tú tienes a Jesús te guía toda verdad y toda justicia y vas está buscando las cosas que a él le agradan entonces te conviertes en un adúltero espiritual en el libro de Santiago 4 vamos a mirar lo que dice el libro de Santiago 4 voy a contar para que vayan ahí ok miremos uno y dos ok dice adúlteros y adúlteras no sabéis esto es bien bien duro cuando uno le están hablando así pero es que es que ni que nos lo digan con suavidad lo entendemos no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios simple como las cinco vírgenes prudentes habían sido inmersas en el Espíritu Santo de Jehová ok las cinco vírgenes se llenaron del Señor dice y las las cinco insensatas que hicieron no porque las cinco prudentes oraban a Jehová con todo el corazón y en el Espíritu eran diligentes podían darse el lujo de irse a dormir mientras esperaban por el amo porque ya estaban sin mancha estaban consagradas a él y vivían en santidad Lucas 11 13 habían pedido y recibido el Espíritu Santo cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que no a los que se lo pidan no se dan cuenta bueno entendamos que las diez vírgenes tenían la palabra las diez habían sido llamadas por Jehová y las diez creían ser vírgenes Kodesh pero solo las cinco prudentes obedecían la Torah y eran Kodesh las cinco vírgenes las prudentes sabían la orden que aparece dada en las Escrituras de tener inmersión en el Espíritu Santo Efesios 5 18 dice no os embriagueis con vino en la cual hay lujuria si ve podemos tomar vino pero no embriagarnos antes bien ser llenos del Espíritu del Espíritu Mateo 25 5 ok bueno como las cinco vírgenes prudentes sabían la orden que aparece dada en las Escrituras de tener inmersión en el Espíritu Santo yo espero que ustedes entiendan lo que es inmersión tienen que buscar la presencia del Señor orar adorar a Dios levantar las manos decirle Señor en mi aquí me humillo ante ti necesito de tu Espíritu Santo mire en Efesios 5 18 lo que dice ok 5 18 voy a contar vayamos ahí 3 voy a contar 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 dice no os embriagueis con vino en la cual hay lujuria que ya lo leímos ante bien sed llenos del Espíritu en Mateo 25 7 podemos mirar miremos el verso del 5 al 7 y tardándose el esposo este aquí donde está la clave tardándose porque uno piensa que porque se tarda no va a venir no él no es mentiroso él no es mentiroso ok cabecearon todas y se durmieron todas las iglesias todas las que están ahí en el libro de Apocalipsis y que y que pasa se acuerdan cuando Jesús subió al monte también y se durmieron los apóstoles porque esta carne esta carne mire la carne es débil pero dice que el espíritu es fuerte así que nosotros tenemos que revestirnos del espíritu del señor y a la medianoche se oyó un clamor donde decía he aquí el esposo viene salid a recibirle entonces todas todas se levantaron y arreglaron sus lámparas todas pero las cinco solamente sabemos todos que nuestro amo realmente no se tarda sino que nosotros malinterpretamos su paciencia como tardanza no es que él se tarde no 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 la segunda venida de Jesús está muy próxima queridos míos es que está muy bien cerquita amados y todos nosotros como creyentes sabemos que es lo que es esta frase el arpazo y no es el arrebatamiento de la iglesia de filadelfia es eminente por las señales que se están cumpliendo en el mundo entero cumpliendo las profecías pero el señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga sabemos que estamos en la época donde nuestro donde nuestra nuestro presente nuestra presenta nuestra digamos esta generación presente verá los castigos hacia esta humanidad rebelde y perversa que ha dado y sigue dando la espalda a Dios y a su palabra escrita la Torah y y a Jesús viviente nosotros tenemos la lámpara ya que somos luz en este mundo aunque parezca que a veces tenemos mal delante de Dios o que estemos mal delante de él de Dios y aunque parezca que Jesús se tarde un poquito ok en venir por nosotros vamos y miremos un momentico a Apocalipsis 14 14 yo lo voy a dar ahí que vaya en el último libro 2 2 voy a contar 2 1 1 y medio y 2 vamos a ver qué dice aquí aunque tengamos tendencia de somnoliencia espiritual siempre tenemos que estar alerta y consagrarnos más y ser inmerso en el Espíritu Santo que esos son los creyentes que serán sellados por Dios para el día de su redención ok en Mateo 25 8 espero que vayan allá rapidito 1 2 y 3 verso del 8 al 10 los voy a esperar 1 2 y 3 y dice que las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mire yo voy a parar un momentico ahí para decirles algo nosotros no podemos comprar el Espíritu Santo cada persona tiene y que es responsable de buscar de la presencia de Dios y en la presencia de Dios acordarte de que si tú lo alabas si tú lo buscas de todo tu corazón el Espíritu Santo se va a manifestar y sobre todas las cosas y si no tienes el Espíritu Santo pide al Padre Celestial que te bautice con el Espíritu Santo y fuego más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el Esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta parece que es una repetición pero es que es necesario que nosotros tenemos que recordar que el señor ya dio la advertencia y está en la palabra pero hay que pedirle perdón al señor y despedirle que no nos aleje que nosotros no nos distraigamos y estemos enfocados en él ahora hoy en día hay una gran necesidad espiritual en todo el mundo las personas buscan diferentes modos y medios de sentirse en paz y ser feliz unas con con y por los vicios otras con dinero y contratos otras con placeres sensuales aún con religiones disque buscando a dios o allá pero la mayoría sólo encuentran al dios de este mundo ok de manera equivocada buscan el ojín de las sagradas escrituras cuando venga la noche y necesiten tener sus lámparas encendidas hasta que el mesía retorne no estarán preparados es que es así tienen que buscar al señor con todo el corazón dice que se espantarán los se espantarán cuando los eventos proféticos del tiempo del fin se empiecen a cumplir y estamos viendo que los como el ejemplo de la mujer que está en parto que pasa primeramente en una mujer cuando empieza con dolores con dolores y cada vez se intensifican más los dolores hay ciertos casos que la fuente de la persona del baby ahí donde está en el agua en el agua que sostiene al bebé se rompe es como lo nos está diciendo el señor vendrán persecuciones habrá terremotos en todo el mundo habrá hambre y ya estamos viendo todas esas cosas terremotos hambre la economía a nivel mundial estará en caos y habrá más guerras se formará una guerra mundial estamos viéndolo esta guerra que está como una guerra fría prácticamente si Rusia en el el mundo será un caos total y eso es lo que estamos viendo entonces algunos creyentes tibios e indiferentes y denominacionales que sabían de esta sana doctrina y que nunca oyeron la verdad predicada por la por la ardiente y celosa iglesia porque la iglesia de filadelfia es la ejemplar parece ser no al menos se recordarán de aquellas predicas de los siervos y los pastores fundamentalistas que tenían y volverán a buscar de nuevo en sus corazones los mensajes antiguos llenos de aquella espiritualidad como se ha ido enfriando como dice la biblia el amor de muchos que se enfriará y si acaso se encontrará fe cuando él venga y se lo buscarán en todo tiempo donde la iglesia ya está funcionada con el estado está funcionada porque se se va o sea la iglesia con el gobierno van a estar en compl digamos un término diferente se han ligado ok con el mundo con el vaticano con la bestia con el falso profeta donde ya no existe nada de congregación tú vas y que vas en tú tú cuando vas a la iglesia tú sientes la presencia del señor el espíritu santo se ha ido que ves como la misma discoteca que ves el humo y adorando al estilo del mundo como un concierto ahí no ahí no está Dios ahí no está la presencia del espíritu santo me duele que los que me duele aceptarlo pero así es y hay muchas almas ahí muchas almas amados creen ustedes que la mayoría de esta persona van a encontrar aceite para sus lámparas bajo bajo tales circunstancias piensenlo nomás miren la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3 7 dice las cinco prudentes aquellos creyentes vírgenes obedientes a la palabra de Dios dirán en ese tiempo vayan a comprar espiritualidad vayan a comprar para ustedes mismas aceite para sus lámparas pero no la no lo hallarán o sea que el Espíritu Santo de Dios no se estará regalando desesperadamente quienes lo menosprecian o quienes lo menospreciaron cuando aún era el día cuando tenían tiempo cuando Dios estaba diciendo advirtiéndole a todas estas iglesias por eso es que yo he traído este mensaje con el video porque ya yo lo tenía hecho y está en mi blog pero el Señor me ha recordado que tengo que hacerlo y ponerlo en donde la gente busca respuesta en YouTube primera Timoteo 522 pueden mirar y les doy dos minutos no dos minutos mucho voy a contar hasta tres ok para que busquen acuérdense uno dos dos y medio y tres primer Timoteo 522 ok no impongas no impongas con ligereza las manos a ninguno observa por qué ni practiques en pecados ajenos conservate puro es que estar poniendo las manos en las personas para orar sin saber lo que está pasando si esta persona está de verdad de todo corazón buscando a Dios por qué si nosotros podemos buscar a Dios y llenarnos ok si está bien que otros oren por mí gloria a Dios porque para eso somos orar los unos por los otros como dice la palabra ya desde este momento sólo hay un gran negocio dentro del pueblo mesiánico protestante evangélico y de numerosas sectas llamándose a sí mismas cristianas pero con extrañas doctrinas predican un evangelio diferente a base de dinero y venden productos ungidos venden sanidades venden mensajes venden favores religiosos y venden dice que la salvación a costa de dinero miremos en segundo Pedro vamos un momentico allá segundo Pedro dos tres voy a contar hasta dos porque estamos ahí cerca segundo Pedro dos ok uno uno y medio y tres y mire lo que dice pon atención a lo que dice ahí y por avaricia por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas que es lo que hemos visto de la prosperidad sobre las cuales la condenación no se tarda y su perdición no se duerme lo hemos visto para el año dos mil veinte que yo me acuerdo todas esas iglesias cuando todo eso se cerró dice ¿a dónde se encuentran estos pastores? una gran cantidad de personas cerraron las iglesias dice que los cantantes los predicadores los artistas las bailarinas los actores los músicos los escritores un gran número etcétera todos esos pueblos religiosos mercadean sus productos al pueblo diciendo que tienen unción especial que son los elegidos que son los grandes profetas de este tiempo y sin embargo todos predican y viven un evangelio liberal conforme a sus intereses particulares ellos desvían a los más a los más infieles del pueblo y causan que ellos se pierdan mire la importancia de tener al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo lo redargulle a uno lo redargulle si algunos hermanos o llamados creen equivocadamente que escuchando tal mensaje a la queño o cantando tal canción espiritual o adorando a tal predicador ya tienen el Espíritu Santo y ya tienen aceite no hermanos amigos y llamados cristianos entre comillas digo el Espíritu Santo no se vende ni se compra se pide se ora por ello a Dios se gana en el campo de batalla de la oración en Lucas 11 13 vayan allá les recomiendo que lean un cuidadito eso porque mire el Espíritu Santo fue dado en el antiguo ahí en el libro de los hechos cuando estaban unánimes unidos en oración ya Jesús había prometido el Espíritu Santo pero mire lo que dice en Lucas 11 y 13 si ya lo tienen amén gloria a Dios voy a contar dos uno uno y medio y dos para que ustedes estén ahí tranquilitos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan pedid y se os dará ¿se acuerdan de eso? pedid y se os dará ahora pero mientras los llamados a la iglesia va a la iglesia va cada día más hacia la apostasía y cada día más se fusionan con el mundo y pierden santidad mientras se va a comprar su espiritualidad las cinco vírgenes prudentes se están preparando y acumulando aceite ¿en qué? ¿cómo se acumula el aceite? pues ya vemos en oración en ayuno en ruegos en súplica en adoración al Señor ¿ok? de esa manera seguimos el juego pero si yo no quiero ni siquiera ni orar ni alabar al Señor ni nada por el estilo no quiero ni leer la Biblia en segundo Pedro también nos dicen el número en Pedro dos al nueve miremos uno y dos sabe Dios librar de tentación a los justos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio o sea que tenemos que tener mucho cuidado amados no crean todos hay que probar a los espíritus dice que Jesús mismo vendrá sobre las nubes para llevarse a su novia la quejilá o verdadera iglesia para el cielo para las las bodas del cordero y ya después no habrá otra oportunidad para el para arrepentirse ya no habrá otra oportunidad para recibir al espíritu del padre de ahí en adelante sobre el mundo caerá juicio sobre los cristianos que se quedaron en su tibieza y vendrá juicio o sea que van a quedarse las insensatas porque eso es lo que dice la biblia las cinco prudentes que se guardaron que estuvieron buscando al señor esas van a irse con el señor y las insensatas van a decir oh bueno ya se dieron cuenta lo que dice en el libro de Mateo 25 así como en la época de Noé cuando la gente se burlaba y no creía hasta que vino al diluvio y los mató a todos pasará lo mismo en aquel momento futuro Génesis 7 10 16 miren eso que pasó en esa antigüedad en el tiempo de Noé va a ocurrir en este tiempo porque se está anunciando se está anunciando se les predica se les advierte el señor envía sueños y no ponen atención entonces lo que hacen es burlarse están está viendo ultrajos están matando a los niños a los padres mejor dicho hay un abuso completamente Dios está asciado de todo eso en Génesis 7 16 miremos lo que dice y los que vinieron macho y hembra toda carne vinieron como le había mandado Dios y Jesús le cerró la puerta al arca cerró la puerta fue él el que cerró la puerta entonces cuando que dice la Biblia que cuando abre la puerta nadie la puede cerrar y cuando él cierra la puerta nadie la puede abrir en donde quieres estar quieres irte con el Señor tienes que buscarlo como las prudentes busca de él no te rindas sé fiel al Señor búscalo con todo tu corazón tienes que proponerte en el corazón buscarlo leer la Biblia porque cada uno tenemos un regalo Dios dice que nos ha dado una porción a cada uno yo tengo fe eso es uno de mis regalos pues tengo otros más pero la fe mía cree que tú allá donde tú estás tú puedas orar alabar a Dios leer su palabra compartir con tus seres queridos que no se pierdan acuérdate de la mujer de los acuérdate de la mujer cuando tiene dolores de parto que viene mira ese ese procedimiento no te duermas que él viene pronto miremos otra vez en el verso 13 de Mateo que es el último versículo que yo voy a estar compartiendo después vinieron también las otras vírgenes acuérdense diciendo amo amo ábrenos más él respondiendo dijo de cierto os digo yo no os conozco qué triste verdad que te digan así yo no te conozco velar pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir ahora las que se quedaron fuera llorarán de pena y de terror y gritarán pidiendo misericordia sabrán en sus conciencias que por culpa de ellas mismas y por su incompetencia se quedaron fuera qué triste verdad cómo yo me quiero quedar fuera cuando yo tengo la oportunidad de buscar a mi padre celestial como no creyeron a jesús no creyeron al verdadero evangelio ni a la profecía ni prefir y prefirieron vivir el evangelio cada quien a su manera y todos aquellos pastores rabinos predicadores etcétera 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 dirán Hashem Dios Jehová oh Señor ábrenos la puerta llévanos contigo sálvanos nosotros hicimos milagros en tu nombre predicamos en tu nombre cantamos en tu nombre bailamos en tu nombre pero ya será muy tarde queridos míos será muy tarde Dios no va a extender más los días sino que los va a cortar o sea que no te estés tranquilito ahí porque no porque Dios es misericordioso y no es que se están viendo cosas horrorosas Jesús es el novio y dirá que ellas cinco vírgenes no os conozco como dice Mateo 7 21 ok y 23 no todo no todo el que me dice amo amo entrará en el reino de los cielos sino el que hiciera la voluntad de mi padre que está en los cielos a donde está el padre en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor oh Hashem Hashem oh Jesús Jesús no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos milagros y entonces les responderé así que mira todo lo que están diciendo y entonces les responderé nunca os conocí apartados de mil hacedores de maldad que terrible que terrible esos hacedores de maldad o de iniquidad son quebrantadores de la Torah queridos son personas que se consideraban a sí mismos obedientes y aceptas a pesar de todas las bueno de todas las advertencias y consejos dados y por eso ahora Dios las considera desobedientes considera esto desobedientes y reprobas por eso si hoy escuchas un evangelio sea social político que está ahorita mismo están pasando por todas esas hay mucho social muchas cosas políticas filosófico filosófico geneológico o religioso cualquiera que fuere como manera de entrar al reino porque dicen que ahora y que todos y que todos van a entrar no no todos no ahora debemos ser de las vírgenes prudentes y aguardar el retorno de nuestro amo y soberano en todo momento predicando el evangelio verdadero y viviéndolo porque si nos toca vivir el evangelio como una realidad no buscando nuestra gloria sino la gloria de la gloria del señor y honra de dios el tres veces santo o no santo o nombre de jehová queridos míos debemos hacer la voluntad de nuestro padre en primera de tensalonicenses cuatro tres si lo buscan rapidito voy a contar hasta tres uno dos dos y media y tres vamos al versículo tres ok de primera de tesalonicenses cuatro verso tres porque la voluntad de dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación ok todo el que dice señor señor va a entrar al reino de los cielos no y si ese evangelio no nos habla nada sobre la afiliación incondicional a jesús y el arrepentimiento radical el perdón la santidad la consagración la negación al yo la apostasía ni de las fiestas doctrinas y mandamientos de hombre y si más bien nos habla sobre modernismo o sionismo o liberalismo o judaísmo o rabínico porque tiene judaísmo rabínico cristianismo romano cuidado al sepulcro con esos falsos evangelios ok a nosotros los que tenemos la verdad se nos pedirá cuentas nosotros tenemos la santa palabra de dios sabemos que todas las profecías escritas en la escritura se cumplirán sabemos que algunos disolutos no predican la verdad completa que tenemos que probar los espíritus dejar de seguir a hombres mortales religiosos arrepentirnos de y proceder a a a o sea santidad sabemos que la orden de nuestro amo es velar esa es la orden velar y orar porque no sabemos el día y la hora en que vendrá jesús pero ciertamente si podemos saber la época y estamos dentro de la época porque dice que en esta generación en la cuarta generación vendría nuestro señor por la iglesia señor viene a recoger su iglesia ok no a la humanidad completa a la iglesia los que creyeron en su hijo jesús cuantas todas cuando todos todas las señales ya se ya todas estas señales se están cumpliendo entonces ya es hora de despertar de nuestro letargo espiritual y prepararnos amados míos jesús quiere vírgenes verdaderamente consagradas y sin tacha para desposarlas jesús quiere creyentes y seguidores que estén 100% comprometidos y convertidos de todo corazón a él no sólo comprometidos a medias o un poco sino con todo nuestro ser porque eso es lo que él busca con todo nuestro ser cuál es el mandato esta misma noche querido cordero de jesús en tu casa de rodillas o mejor aún de cara al suelo pídele a dios que te dé más de su espíritu que te sumerja en el espíritu santo que él prometió que lo haría sin tan sólo se lo pedimos es que solamente nos toca ir a decirle padre yo necesito de tu espíritu santo y fuego y orar de madrugada para algunos es la clave de la victoria es la oración más poderosa y eficaz la que más victoria da al espíritu en el libro de hebreos vamos a ir un momentico también que dice en el libro 12 de hebreo ok miremos voy a contamos hasta tres otra vez uno dos 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 y medio y tres dice seguir la paz con todos y la santidad y la santidad sin la cual nadie verá al amo iglesia tibia la odisea vamos a ir a mirar qué es lo que es la iglesia tibia la odisea para finalizar recordemos la advertencia de dada a la iglesia en apocalipsis 3 15 al 17 vamos al libro de apocalipsis que es el último libro ya yo les dije damos un momentico ahí tres uno dos 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 y media y tres del 15 al 17 versículo yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente bueno fuera que fueses frío o caliente uno de los dos o frío o caliente más porque eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca amados el señor va a vomitar a la iglesia entera de la odisea de su boca para hacerla depurar de sus contaminaciones ese es el pueblo que va a entrar a la gran tribulación amados le voy a decir algo con relación a esta iglesia también que elogio Dios le dio a esta iglesia ninguna que crítica contra ella es indiferente que instrucción Dios le dio a esta iglesia sé celoso y arrepiéntete y cuál es la promesa que Dios da porque Dios nos da promesas compartir el trono de Cristo ok bueno miremos porque vamos a vomitar porque vamos a vomitar a esta iglesia les explica Jehová a estos hermanos tibios porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no sabes que eres un desdichado miserable pobre ciego desnudo mira mira todas esas cosas triste verdad a mí me da tristeza toda esa descripción yo reprendo y castigo a todos los que amo se fue celoso y arrepiéntete es una orden grande que te está dando el señor que te arrepientas te quiere arrepentir quiere estar en la gran tribulación bueno el señor te dio la opción ok esto depende de ti mismo busca búscalo mientras puedas ser hallado ahora hay un vocabulario que yo usé en esta en este estudio de la biblia habla del torah que se refiere a los cinco libros de moisés en la biblia al principio el kodesh que es el nombre de jehová y yahweh que vendría siendo dios padre y yahweh dios padre que el jilá que es la iglesia yahushua que es jesús kodeshim que es santidades leyes religiosas sobre el templo de jerusalén y hermanos amados hasta aquí llegó mi estudio pero antes de que yo termine quiero hacer una oración especial por todos aquellos que quieren ser esas vírgenes prudentes porque nosotros nos podemos ir hacia la derecha o hacia la izquierda y él no quiere que nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda sino mirando y llenándonos de su presencia pero yo voy a orar por ustedes ahora aquellos que están viendo este video quiero bendecirlos con una oración especial padre que estás en los cielos majestuoso eres poderoso señor eres santo y maravilloso tú eres el gran yo soy el que hizo los cielos y la tierra a ti te alabamos y te exaltamos rey padre gracias por este estudio de las vírgenes prudentes y de las insensatas padre yo no quiero que ninguno de los que estén aquí sean vírgenes insensatas te pido señor que tú los los llames para que sean unas vírgenes prudentes que puedan llenar sus vasijas señor como tú quieres que se llenen de tu palabra que señor que practiquen tu palabra que busquen tu presencia te pido que toques a cada uno de los hermanos y pongas el querer como hacer tu voluntad mi Dios porque tú no quieres que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento señor yo te doy las gracias padre bendice a su familia bendícelos a ellos a todo el que escucha este este mensaje que tú me diste mi Dios padre y yo te doy gracias padre por ayudarme a mí a poder llevar este mensaje a todas las personas mi Dios y gracias por el medio de YouTube que puedo usarlo ahora bendice alma mía Jehová y bendigo a todas las personas que escuchen este mensaje en el nombre de Jesús ahora quiero decirles que busquen de la presencia del Señor no es para el bien mío sino para el bien de ustedes y de su familia se los pido en el nombre de Jesús amén y Jesús viene pronto por su iglesia no es para el bien no es para el bien